Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal. Bienvenidos al día número 5 de Te Reto A. ¿Están listos? Vamos a iniciar. El día de hoy te reto a bailar un poquito sexy y quemar calorías con una rutina en silla. Sí, así como lo escuchan, el día de hoy solamente vamos a necesitar una silla y un mat de yoga o alguna superficie que haga que esa silla no se nos resbale en el piso. Esta rutina me tiene muy emocionada porque es algo que no hemos hecho en el canal, así que es algo nuevo para ustedes y a mí me encanta siempre traerles cositas nuevas. Además, la vamos a pasar riquísimo, nos vamos a sentir súper bien con nosotros mismos, vamos a ejercitarnos, que es súper importante, y además a hacer algo un poquito diferente. Esta clase va a estar estructurada de la siguiente manera. Por supuesto, primero vamos a calentar, a preparar todo nuestro cuerpo. Y ya en el desarrollo de la clase vamos a hacer varios bloques de dos canciones cada uno. La primera canción siempre va a estar enfocada en baile, vamos a hacer un poco de baile más sexy, más suave, lo van a disfrutar muchísimo. Y la segunda canción va a estar más enfocada en un poquito más en cardio, un poquito más intenso, siempre utilizando la silla. Así que espero que estén preparados, estoy súper emocionada porque iniciemos ya. Y al final, por supuesto, siempre vamos a estirar. Les recomiendo siempre para esta clase utilizar zapatos cómodos, ya que vamos a hacer un poquito de saltitos de vez en cuando. Y además, ropa cómoda, tengan ahí a mano su hidratación y su pañito, lo van a necesitar. Aquí, como siempre, les dejo las estadísticas polar de esta clase, para que sepan más o menos por dónde van a dar su ritmo cardíaco y su quema de calorías. Pero no olviden que lo más importante es disfrutarla y pasarla bien. No olviden grabarse y tomarse fotos haciendo esta deliciosa, diferente, lindísima clase del día de hoy. Y me etiquetan en sus historias de Instagram. Ahora sí, espero que estén listísimos. Vamos a iniciar. Bien, chicos, vamos a iniciar con el calentamiento. Ustedes me siguen. Ustedes me siguen. Ustedes me siguen. Just remember that I always got you with me. I'll be your jean, you'll be my brand, oh. I'ma put you on my movie if you think that you can handle. Video phone, don't care to you Took me on your video phone, can't handle you Watch me on your video phone, on your video, video Only you can watch me on your video phone Video phone Video phone Video phone You wanna video me You know them G's, they be holly Especially them high boys Brooklyn, Atlanta, Houston to New Orleans When they see me, they be like, yo, B, let me call you You breaking my focus, boy, you cute and you violent You like it when I shake it Shout it on the mission, what your name is You want me naked If you like it, if you like it, if you like it Took me on your video phone Took me on your video phone Can't handle you Watch me on your video phone On your video, video Only you can watch me on your video phone Perfecto chicos, nos movemos al vlog Lo que número uno Vamos con esta primera canción Aflojando, sintiendo un poquito la música Ustedes me siguen ahí en sus pantallas Let me be your woman I can be your woman Woman, 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 woman I can be your woman Woman, 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 woman Girl, I love her And looked and wouldn't appreciate You can reciprocate I got delicious taste, you need a woman starch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So feminine with grace I touch your soul when you hear me say, boy Let me be your woman Let me be your woman Woman, woman, woman I can be your woman Woman, woman, woman Let me be your woman Woman, woman, woman I can be your woman Woman, woman, woman I can be your lady, I'm a woman I'm a motherfucker, but they got a problem Put some babies in your life and take away the drama Put the paper in the picture like a diorama Gotta face a lot of people that are opposite Cause the world told me we ain't got that common sense Gotta prove it to myself that I'm on top of shit And you would never know a guy without a goddess Is honest, is fucking honest Kidding, I could be on everything I mean, I could be the leader head of all the states I could smile and jiggle and tell his pockets empty I could be the CEO just like a Robin Fenty And I'ma be there for you cause you on my team, girl Don't ever think you ain't hell of these niggas dream, girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason They wanna see us end up like we Regina or mean, girl Princess or queen, tomboy or king You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top To find feminine, I ain't feminine Let me be your woman Woman, 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 woman I can be your woman Woman, 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 woman Let me be your woman Woman, 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 woman I can be your woman Woman, 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 woman Muy bien, en esta canción que viene yo me voy a poner de ladito para que vean los movimientos Ustedes pueden colocarse de frente para que estén viendo la pantalla más fácilmente De todas maneras van a escuchar este sonido cuando cambiemos de movimiento ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dejó porque no se dejó Se puso por la vuelta, ahora mi capretón Ella te delició Con mi pera contra dos Hasta pinta que lleve contosa Yo no tengo miedo y te eres peligrosa Mándame la misma que yo No estás puesta pa' la relación En la disco nos vendió Que le digan esto y no Por la nota te dejó Jugamos el mismo hueón Le metiste y no te quedó No quites lo corrido, ya te pido Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All you wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All you wanna do is just dance Cambia el paso Cambia el paso No me pasa, no me pasa No son dulces, dulces, dulces No, 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 no No son dulces, dulces, dulces No son dulces, dulces ¡Wow chicos! Ahora sí, qué buen trabajo Gracias a ustedes por acompañarme siempre con excelente energía ahí desde la casita Y vean quién está haciendo aparición Para quienes son nuevos en el canal Este es Nachito Y hasta tiene su club de fans que son los Nachilovers Así que déjenme en los comentarios Levanten la manita si ustedes son parte de ese club de fans Últimamente Nacho está muy activo en estos videos del reto Hidrátense, respiren porque ya ustedes saben que viene una parte muy importante Y es el estiramiento Vamos, ustedes me siguen Pasamos nuestro brazo al lado Estiramos y movemos la muñeca Cambio Entrelazamos nuestros dedos Estiramos arriba Sacamos el pecho Hago cabeza a un lado Y al otro Me pongo de pie Y voy a intentar tocarme la punta de los pies Subo espacio Coloco talón al frente Y me voy hacia abajo Estirando Cambio Voy de nuevo a la silla Hago círculos con mi cabeza Hacia el otro lado Inhalo profundamente por la nariz Levanto mis brazos Y exhalo por la boca Voy de nuevo Muy bien Última respiración Y ahora sí chicos Con esto damos por concluido Este día Número 5 Así que vayan a marcarlo en sus plantillas Y me etiquetan en Instagram Espero que la hayan disfrutado muchísimo Que hayan intentado hacer algo diferente Y por supuesto Déjenme en los comentarios Si les gustaría otra clase de este tipo O cuéntenme siempre sus opiniones Y sus ideas abajo Que los voy a estar leyendo No olviden que todavía estamos a tiempo De que se nos unan más chicos A este reto Así que vayan a darle click Abajo al botón que dice compartir Y se traen a sus amigos Y a sus familiares Y que se nos vayan uniendo Este reto es para hacerlo En cualquier momento Si ustedes quieren seguir poniéndose feed Aquí al ladito les dejo dos videos Que están buenísimos Y de este otro lado Si le hacen click a esta foto Se suscriben Es totalmente gratis Yo les mando un beso enorme Nos vemos en el día número 6 Chao